Buenas noches amigos de Tecate Innovador, estamos con la cantante versátil Sandra Flores, la voz hecha mujer. Hola Sandra, el disco que estás presentando esta noche aquí en el Villares Tito es homenaje a las grandes. Cuéntame tu disco, tu trayectoria, qué has hecho para hacerlo, qué tantos fuerzas hiciste para hacer este disco. Es nuestro primer bebé, es mi primer bebé. Lo hicimos en homenaje a las grandes, a las grandes voces, con arreglos de Salvador Jeo, son covers, pero son covers de canciones que fueron exitazos hace más de 30 años. Ha tenido muchísima aceptación, así que este es nuestro primer volumen, es el volumen 1. Queremos seguir sacando los discos en homenaje a las grandes, pero también estamos trabajando en nuestro disco inédito, que próximamente lo estaremos lanzando. Pues mira, mi trayectoria, yo tengo tres años en el medio artístico. La verdad que la gente no me lo cree, hace como tres años, tres años cantando profesional. Pues ahora sí que el público, la gente, los amigos nos han aceptado muy bien. Pues yo encantada, no soy cantante de pura balada, soy una cantante versátil. El disco lo sacamos en balada, pero igual yo les canto bolero, les canto balada, balada pop, les canto cumbia, les canto con mariachi, les canto con banda. Y ahorita pues estamos aquí porque me invitaron, vamos a hacer un homenaje a Jenny Rivera. Y ya ven que las canciones de Jenny Rivera no solamente fueron banda, sino fueron norteño banda, también fueron canciones balada pop, también grabó con mariachi. Entonces, pues eso es algo de lo que les estamos preparando para lanzar esto. De tus canciones favoritas al homenaje a las grandes, ¿cuál es la favorita? Y me puedes contar un cachito para... Una de mis favoritas, si bien incluyan esta, es la canción de Me Gusta Mori, un poquito más fuerte. Porque me araña, me inquieta y me va, porque despierta en mi cosa, olvidadas ya. Porque ha llegado calando en mi piel, siento unas ganas inmensas de hacerlo con él. Porque me gusta morir, porque me gusta morir, porque me gusta morir. Amor morir, si ando tan solo en pensarlo, me lleno de éxito y me exalto. No sé si podría aguantarlo, si ahora lo hiciera todo él. Porque me gusta morir, porque me gusta morir. Me pueden seguir en Instagram, es como sandra-34. Ahora me pueden seguir también en mi correo electrónico, es sandra-flores34.com. En el 664-204-2210 y en el 525-79-26. Gracias, un saludo.